Se quebró la calma El rencor nos llenó de miedo Donde fue el amor Dime si el dolor despierta el alma Dime si es capaz de despertar el corazón Ni todo el rencor ni la venganza Nos va a poder calmar las ganas De ver de nuevo aquellas ganas Dime si el dolor abre una puerta Dime si es capaz de despertar el corazón Busca a tu Señor a quien tuvieras ¿Quién iba a pensar que esa mañana era el último? Nadie va a cambiarnos Nadie nos va a hacer perder la fe Nadie va a callarnos Nuestra fuerza vuelve a renacer Hoy me siento libre Estamos unidos por amor Hoy todo ha cambiado Creo más en ti Dime si el dolor despierta el alma Dime si es capaz de despertar el corazón Ni todo el rencor Ni todo el rencor Ni todo el rencor Ni la freganza Nos va a poder calmar las ganas ¡Oh, oh, oh, oh! Si eres capaz de despertar el corazón ¿Quién iba a pensar que esa mañana era el último Adiós ¿Quién iba a pensar que esa mañana era el último